Elizabeth Lobo, alcaldesa de Barranca Bermeja, participó de la jornada de trabajo que el gobierno local realizó con el INPEC, el Ministerio de Justicia y la USPEC. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios aseguró que ya cuenta con 3.500 millones de pesos aproximadamente para adelantar estudios y diseños de la cárcel regional de Barranca Bermeja. Se tiene que generar también una reunión a nivel nacional con el director del INPEC, con la directora también de la parte correspondiente al Ministerio de Justicia y lo que corresponde también a la USPEC. Estamos a la espera de que eso se dé el municipio con unos compromisos muy claros de empezar a salvaguardar como hasta ahora lo ha hecho el predio. Se espera que luego de que el municipio entregue las respectivas certificaciones del predio La India, donde quedará ubicada la cárcel regional, el INPEC ceda el inmueble. Tenemos que constatar el terreno, estuvimos revisando algunas alternativas que nos presenta la alcaldía y pues tenemos que proyectar una reunión lo más urgente en la ciudad de Bogotá entre la dirección general del INPEC, en cabeza del general Jorge Luis Ramírez Aragón y la dirección general de la USPEC. Pero, ¿qué sigue en el marco del proyecto de construcción del nuevo centro penitenciario? Ya la consecución y la gestión que se haga por parte del INPEC para la construcción de la cárcel. Igualmente, se habló del compromiso del municipio de desarrollar en el predio, que son aproximadamente 90 y algo más de hectáreas, un proyecto productivo en las áreas que se genere como la parte de fortalecimiento a la población carcelaria, que está también dentro de las metas del Plan de Desarrollo 2016-2019. En el encuentro surgió también la cuestión para que los siete kilómetros de vía que hay desde el Museo del Petróleo en el Correquimiento del Centro hasta el predio, donde se va a realizar la cárcel, esté en condiciones de accesibilidad correctas.